Estamos con Ángeles Cruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Bien, contenta, nerviosa, emocionada. ¿Nerviosa por qué? Pues de todo. ¿Qué haces ahora mismo en Toulouse? ¿Estás por un proyecto? No sé si se puede hablar, si no se puede hablar. Sí, claro, por Cine en Construcción. Es mi segundo largometraje, se llama Valentina o la Serenidad y la traemos aquí a mostrarla por primera vez. Todavía está en proceso de edición para entrar a la post, corrupción de color, diseño sonoro y todo eso, para terminarla, digamos. Y es una película en un pueblo, en un pueblo de unos 300 habitantes, ¿verdad? Así es. ¿Puedes contar algo? Sí, es una película que nuevamente he rodado en mi comunidad, en Villa Guadalupe Victoria. Habla sobre el duelo en una niña de 8 años y cómo atravesarlo, digamos. Cómo cuidar, ¿no? Cómo acomodar la ausencia. La hicimos el año pasado, en agosto y septiembre. Y, bueno, nuevamente participando toda la comunidad, al frente y atrás. Básicamente trabajé con niños y, bueno, repito, una actriz que es Miriam Bravo, como la mamá de la niña, y parte del equipo, digamos, que me ha acompañado. Tu cine, te diste a conocer a nivel mundial por Nudo Mixteco, una de las mejores obras en el 2021, que, si no me equivoco, se estrenó en el Festival de Miami. Así es. Y trataba, bueno, tres historias entremezcladas. Podríamos estar hablando de un tenet mexicano, porque habla del tiempo, como el tiempo se puede ver de distintos puntos de vista. Y, sobre todo, de una cosa, desde nuestro punto de vista, muy local, que es la humillación que siente un padre porque su hija es lesbiana. Y haces ese tema pequeñito local, lo haces universal. Y yo creo que en esta nueva película puede haber algo parecido, ¿no? La aceptación de la muerte, desde un punto local, que es un pueblito de 300 habitantes, pero que es un sentimiento, quizás, que nos afecta a todos. Sí, yo creo que ahí el tema del duelo, yo creo que nos interpela y nos atraviesa a todo el mundo, ¿no? Quién ha perdido un ser querido, ¿no? Y un ser querido, no sé, yo me refiero, en este caso, al padre, pero al hermano, a la abuela. Mientras hacía el casting, por ejemplo, a la niña le preguntamos cuál había sido su dolor más fuerte, y fue una niña de ocho años, y para ella su dolor más fuerte había sido cuando se murió su perrito, ¿no? Y se deshizo y dices, claro, todos hemos pasado una pérdida, ¿no? Todos hemos atravesado pérdidas que nos marcan, que nos cambian, que nos hacen ver la vida de otra manera, y creo que en ese sentido apelo a seguir adelante, ¿no? La niña está fabulosa. ¿Cómo llegó? A través de casting. ¿Llegó? O sea, hicimos... ¿Naturales, ¿no? Actores naturales, que se llama, ¿no? Sí, actores naturales, son actores ahí de la comunidad. Ah, ¿de la propia comunidad? De la propia comunidad, sí. No abrimos el casting más allá, el casting solo se hizo en la comunidad, y lo que sucedió fue, hicimos un taller de escritura, como para ver la imaginación y la capacidad de eso, de estar en otro mundo, o de crear otro mundo a través de la palabra, o de abrir la sensibilidad, ¿no? De entender nosotros la sensibilidad de las niñas y los niños. Después un taller de juegos, como para saber cómo se relacionaba, de qué manera, hacía equipo con los demás niños, de qué manera entraba, digamos, a la convención de los juegos, que es eso también, la actuación, ¿no? Y luego, ya, hicimos una selección de tres niñas, y en esas tres niñas encontramos a nuestra Valentina. Una cosa que me pareció muy interesante, preciosa, por cierto, la música, es eso, es una música como muy viva, como muy alegre, para contar algo muy triste. ¿Esa mezcla fue hecha intención o fue casualidad? Sí, o sea, bueno, yo le pedía al músico Rubén Luengas, que es con el que he trabajado siempre, que grabara, escogimos primero el instrumento, que es una jarana mixteca, que poco se conoce, entonces, por eso era como rescatarla también en lo sonoro, y que jugara, que jugara con ella, que era la historia de una niña, que era muy viva, que los sonidos son muy vivos, aunque hablemos de algo muy triste, pero la misma jarana tiene sonidos muy vivos. Después de eso, un proceso electroacústico que hace Alejandra Hernández, justo en ese sentido, de que, aunque hablemos de la muerte, estamos hablando desde el punto de vista de una niña, ¿no? Y para la niña, en un momento, puede ser el descubrimiento de una hoja, de una hormiga, de un árbol, y después puedes sentir como la opresión, digamos, del viento mezclado con estas notas musicales que son brillantes. Bueno, es eso, todavía no está, es una maqueta. Claro, si pones el sasam, no encuentras nada. Sí. Yo lo intenté, digo, esta música está maravillosa y no encontraba, no sé si, espero que en breve salga. Creo que es como eso, como entender. Siempre hablo de territorio, ¿no? Cuando hago mis películas, en el caso de Nudo Mixteco, hablaba de defender nuestro primer territorio, tener derecho a tener la última palabra sobre nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, ¿no? Como mujeres, como mujeres indígenas contemporáneas, ¿no? Y en este caso, con Valentina de la Serenidad, acudo al territorio sonoro como ese sonido que a lo mejor suena en otra música, y que no detectas que te identifica, pero que finalmente nos identifica, ¿no? Es parte de mi cultura mixteca, la jarana, ¿no? Y ahí la encuentras metida y te resuena, te va a resonar, ¿no? En algún sentido. Entonces, eso por un lado, los paisajes, sigue siendo mi pueblo un territorio desconocido y que vuelvo a descubrir con cada historia. Bueno, hablamos de una región, ¿no? Bueno, de un pueblo, de una región, y hablamos también de la producción de regiones. Parece ser que, si no me equivoco, Tijuana está metida en... Está metida Tijuana en la coproducción. Y que eso es importante para no contar únicamente con Eficine o con Imcine o con la GNC en caso de Francia, ¿no? Que también se puede contar con producción regional. ¿Funciona bien en México eso? Funciona, funciona yo creo que con la generosidad, ¿no? Con la generosidad de admirar el trabajo de otras personas y pedir estas ayudas y estos apoyos. En general, el crew está formado por gente también fuera de la ciudad. Tratamos de que mucha gente venga de fuera, de que no sea el centro. Y en el caso de Tijuana, yo colaboré con este mismo equipo como actriz. Entonces, ahí los conocí, ahí trabajamos juntos y fue así de, tenemos una casa postproductora y lo que necesites. Y dices, bueno, sí, sí, porque abre el espectro de nuestra película y nos lleva como a otros lados, ¿no? También. Y por ejemplo, con otro tipo de coproducción, por ejemplo, Ibermedia. ¿Cómo veis, tanto tú personalmente como México, Ibermedia? ¿Crees que es un arma útil? Fíjate que yo no lo conocía muy bien. Tuve una plática con ellas en Berlín y me explicaron el fondo y yo quedé así de... Ahí en algún momento me pareció muy complicado y no tenía realmente como un conocimiento claro del fondo. Pienso aplicar en el próximo proyecto. O sea, quiero aplicar, quiero eso, ¿no? Buscar alianzas que ayuden a potenciar nuestras historias. Pienso que mis historias son un poco, como dices tú, muy locales, pueden ser muy mínimas, pero que tienen una visión de que puedan verse en todo el mundo, ¿no? También, ¿no? Hablando de temas universales que nos interesan a todas. Bueno, hay muchísimas más preguntas, pero estamos en cine en construcción, ahora hay cosas que hacer, así que te vamos a dejar libre. Te agradecemos los diez minutos que nos has dado para tegustamuchacine.com y para irse cada radio. Y espero, cuando se presente en algún festival, poderte volver a ver y ya entrevistarte con más preguntas sobre el estreno de tu película, que esperemos que sea en breve porque tiene muy buenas pintas. Muchísimas gracias y, bueno, suerte y gracias por hacerte el cine un lugar más amable también. Muchísimas gracias. Gracias.